Y échale Sabroso Adiós mi amor, me voy lejos de ti Aceptan lo que pasa, no podremos seguir así Adiós mi amor, me voy lejos de ti Yo solo quiero ser tu mejor amigo Adiós mi amor, me retiro de ti Me voy en busca de un nuevo amanecer Adiós mi amor, quizás mañana comprenderás mis pensamientos Que me pude para nunca volver Ya que me voy lejos de ti No quiero tu amor ya jamás No quiero ver para atrás Porque ya no regresaré Hay que tener mucho valor Y pretender que esto nunca pasó Y muy pronto olvidarás aquel amor Y échale, sabroso Adiós mi amor, me retiro de ti Me voy en busca de un nuevo amanecer Adiós mi amor, quizás mañana comprenderás mis pensamientos Que me voy para nunca volver Ya que me voy lejos de ti Ya que me voy lejos de ti No quiero tu amor ya jamás No quiero ver para atrás Porque ya no regresaré Hay que tener mucho valor Y pretender que esto nunca pasó Y muy pronto olvidarás aquel amor 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 Gracias.